Aunque la marcha de estudiantes fue autorizada para empezar solo en la estación central, de todos modos se inició en Plaza Italia. La propuesta GANE para los secundarios a nivel, o sea como el liceo, no nos parece acertada porque el gobierno en sí puede hacer más cosas. Chile tiene mayores recursos de los que está disponiendo ahora para el nivel universitario. En el secundario el GANE no dio ninguna luz para nosotros, nos dejó fuera, nos excluyó. También vimos un tema como la concertación, de que estaba hablando, los 13 puntos de la concertación sobre materia educacional. El GANE y el de la concertación son más de lo mismo. Ninguna de las dos tiene una materia que sea fuerte en materia educacional. El 14 de julio a 222 años de la toma de la Bastilla en París, que es el inicio de la Revolución Francesa, creo que es un excelente contexto para revitalizar el movimiento estudiantil, señalando e insistiendo en las demandas del movimiento estudiantil por educación gratuita, estatal y laica. Por eso ando con un cartelito de los colegios públicos rurales en Chile. Al llegar a Irene Morales, la columna que ya avanzaba por la calzada norte fue detenida por varios minutos, pero justo llegaron los manifestantes que venían desde Estación Central y la movilización continuó con dirección hacia los héroes. Estamos acá para darle una señal al resto de la ciudadanía, tanto a los dirigentes sociales, dirigentes sindicales, que si de una vez por todas no nos tomamos de la mano los trabajadores y los estudiantes, no vamos a lograr conseguir nada. Basta de mentiras, basta de lucro, basta de abusos. No hipotequen más su futuro, muchachos. Los créditos que están obteniendo en la banca, hoy día están hipotecando, chiquillos, están hipotecando su futuro. Son créditos al 6, al 6%, no queremos ni al 6, ni al 4, ni al 1, al 0%. Aquí en este país hay autoridades que han estudiado gratis. ¡Mami, no tengo educación, el gobierno nos cagó y el pelota nos dejó! ¡Mami, no tengo educación, el gobierno nos cagó y el pelota nos dejó! ¡Gavi, qué será lo que quiere el pueblo! ¡Educación de calidad para el pueblo con igualdad! Las estimaciones sitúan la asistencia en unas 50.000 personas, entre estudiantes, secundarios, universitarios, profesores y apoderados. Al pasar frente al Palacio de la Moneda, los participantes se detuvieron y repitieron, una vez más, los puntos centrales de sus demandas. ¡Están hipotec tornados! ¡La una, la una, la una woquesa! ¡La una se me cae! ¡ nau, la una yo, la una, independiente mi vida! ¡Somos! 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 ¡Somos una primera! ¡Pero igual luchamos por la dignidad! ¡Hay generalize hoy por lo que se va! Hoy en día, si la clase política no es capaz de representarnos, nosotros tendremos que reconstruir el Estado desde su cimiento, desde las personas que nos forman, que somos nosotros, y construir un nuevo país, una nueva realidad, en donde todos seamos partícipes de la construcción social de la realidad. Estamos peleando con estudiantes y profesores en ejercicio porque en el sistema educativo se incluyan más idiomas, y que ojalá sean los alumnos quienes, con sus efectos los apoderados, quienes los escojan. No queremos unilingüismo porque eso significa reducir la cultura e imponer, e imponer una. Entonces estamos por el francés, por el alemán, por supuesto que por las lenguas de nuestros pueblos originarios, que ojalá en la zona donde se concentran más, los pueblos originarios puedan tener, ojalá, la educación en su propio idioma. Al margen de algunos incidentes laterales, Carabineros procedió a cortar en dos la columna que avanzaba pacíficamente hacia el acto, poco antes de llegar al Palacio de la Moneda. A partir de ahí, los carros lanzagases y lanzahaguas avanzaron primero por la calzada norte, hasta llegar a las proximidades mismas de la tarima del Colegio de Profesores. A partir de ahí, los carros lanzagases y lanzahaguas avanzaron primero por la calzada norte, hasta llegar a las proximidades mismas de la tarima del Colegio de Profesores. Como se aprecia en las imágenes, la represión iba dirigida directamente en contra del público que esperaba el acto central, el cual se dispersó y se reagrupó durante una media hora, mientras seguían lanzando más gases. En vista de las circunstancias, el acto se inició rápidamente con llamados a la calma y duras críticas al intendente y al alcalde. Creo que queden claros quienes son los que están equivocados en estos momentos en los cuales estamos reunidos acá, exigiendo nuestros derechos, uniéndonos todos como una sociedad fuerte y constituida para seguir luchando por la respuesta que ninguna autoridad nos ha dado. Porque nuestras soluciones, compañeros secundarios, no han sido escuchadas. El presidente, dentro de su discurso, hace oídos sordos a nosotros. No dejemos que Carabineros hoy día está aquí. Que se vayan los pacos, que nos dejen manifestarnos. Vivimos en democracia. La intendencia nos cerró las puertas, la hemos abierta. Nos ganamos la Alameda en nuestros derechos. Con las manos arriba, saquemos a Carabineros de Chile. No es posible que hoy día no estén reprimiendo. No es posible que hoy día Carabineros nos cierren las puertas y que hoy día desde el Ministerio del Interior, el ministro Gil Peter, no deja a los ciudadanos manifestarnos. Levantemos las manos, echemos a los pacos y que hoy día la ciudadanía, los estudiantes secundarios y universitarios demuestren que Chile está aquí, que Chile quiere un cambio y que seguiremos movilizados por lo que sea necesario. Es uno de los grandes derrotados hoy y que ha sido sobrepasado por toda la gente. Es el intendente, el señor que hasta ayer nos nos daba permiso para marchar, pero sin embargo, con su permiso, con su permiso, marchamos igual y sin una marcha ejemplar en toda la Alameda. Queremos saludar muy cariñosamente a los padres y apoderados, pero me han pedido que no quieran hablar, solo entregarles un cariñoso saludo. Y los estudiantes secundarios me piden que salude a los estudiantes desde Arica a Punta Arenas que han sido reprimidos en las tomas, tal como estamos siendo reprimidos nosotros ahora. Queremos saludar cariñosamente a los diputados que nos han acompañado y que están promoviendo que haya un plebiscito en Chile. Un saludo cariñoso para Hugo Gutiérrez, abogado de derechos humanos. Un cariñoso saludo para Lautaro Carmona. Y para Sergio Aguiló, que sabemos que nos están ayudando en el Parlamento. Agradecemos, ustedes saben, queridos estudiantes, colegas, mundo social, lamentablemente en estas condiciones no se puede seguir con nuestro acto. Pero queda de evidencia, una vez más, quiénes son los que promueven la violencia, quiénes son los que reprimen. No son los estudiantes, no son los trabajadores, no son el mundo social ni los profesores. Compañeros, en este momento se está viviendo algo súper histórico. Esto es lo que está haciendo nuestro país, es terrorismo. Tenemos que ganar la constitución, tenemos que hacer una asamblea de constituyentes, tenemos que unirnos, compañeros, protegerlos con todos. No podemos aceptar esto, compañeros, tenemos que estar unidos más que nunca. Así nos tienen, juntidos, la humanidad está de la vez más desolada. Así nos tienen con el miedo, abandonizado, paralizado. Tenemos que estar juntidos, que el tiempo fue el amor, el amor, no el dolor ni el sufrimiento. ¿Cómo superar el sufrimiento de todos nosotros? Tenemos que estar unidos, amigos. Miran cómo nos tienen. Paralizados, aterrorizados por el miedo. El movimiento estudiantil, secundario y universitario finalizó así su tercer paro nacional en lo que va de los dos meses de protestas ininterrumpidas y justo en el día en que se acababan las vacaciones anticipadas decretadas por el ministro Joaquín Lavín. ¡No, no, 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 no. Gracias.